El Juanito para que no vayan a sus fiestas ¡Hola, chavalita! ¿Están listos para ser una hermosa mamalita? ¡Listos! ¡Listito! ¡Pichadietito! ¡Ya te dije! ¡No me asustes! ¡Lunita! ¡No, mira, maldita! ¡A poco! ¡Venga, a poco! ¡Venga el machito! ¡Listos! 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 ¡Oye! ¡Le salieron re caras, we! ¡¿Dónde está la foto?! ¡Pues a la ver! ¡Pues a la ver! ¡A la ver! ¡A la ver! ¡Nos vamos a la ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios. Hay un personaje que se le conoce como el cuestionador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!